Muy bien, la siguiente plática se llama la narrativa como lenguaje de la mente del doctor Carlos León. Carlos León es profesor en el Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en creatividad computacional y sistemas cognitivos. Lleva más de una década investigando en el rol de la narrativa en la cognición humana y en cómo conseguir que las computadoras usen historias para comunicarse. Ha publicado más de 50 artículos relacionados con la creatividad computacional y su relación con la ciencia cognitiva. Es miembro del String Committee de la Asociación para la Creatividad Computacional desde 2016. Demos la bienvenida por favor al doctor Carlos León. Muchas gracias. Los últimos sistemas que hemos generado para escribir historias tienen una serie de módulos relacionados con la búsqueda de la entropía creativa y además varios modelos en los que trabajamos con agentes, la interacción entre ellos y una serie de arquitecturas software que nos vienen muy bien para poder realizar sistemas cognitivos computacionales creativos. Cuando estábamos en casa faltaban tres horas, tres, para coger el avión y yo le dije a mi chica ¿has cogido los pasaportes? Y ella me dijo No, los tienes tú Yo no No, los cogiste tú porque nos hemos mudado hace poco y claro estaban en una mochila perdida ahí en un cajón no te lo he dicho pero yo los metí ahí fue culpa mía Díganme, ¿qué prefieren? ¿Prefieren lo que les he hecho al principio? ¿Esto del código y los módulos y las arquitecturas? ¿O les gusta mi historia? Es verdad, esta historia ha pasado Este juego que les he hecho yo ahora para empezar esto es de lo que les voy a hablar Les voy a intentar convencer de que a ustedes les gusta la narrativa a mí también Les voy a contar un poco de ciencia no se asusten un poquito Les voy a contar cómo creemos que funcionan sus cerebros los de todos ustedes y es parte de lo que les quiero convencer y les voy a invitar a repensar lo que es la narrativa y lo que es la creatividad Se lo voy a contar con ordenadores y con máquinas pero les invito a que me entiendan Yo no les voy a mostrar código esto que he hecho al principio es un rollazo y por supuesto no les voy a enseñar nada tan aburrido pero les voy a hablar de narrativa y mucho Esta es mi hija Díganme ¿Conocen esta historia? Esopo fue un señor lleva muerto muchos siglos Este señor escribió fábulas Ustedes conocen las fábulas ¿verdad? Esas teorías cortas con animales que tienen mucha mala idea y quieren hacerse la vida imposible unos a otros pues en esta historia es esa historia en la que el cuervo canta muy mal pero tiene un queso la zorra quiere el queso y le adula para que al cantar deje caer el queso y la zorra se lo coma ¿La conocen? O sea bien esta es famosa ¿Qué hicieron ayer ustedes? Somos muchos no me lo digan Cenaron se levantaron ¿No es cierto? Estuvieron con amigos quizá vinieron a la universidad ¿No es así? Bien ¿Se acuerdan? De su primera cita ¿Me la podrían contar? ¿Verdad que sí? ¿Me podrían contar que ustedes estaban nerviosos que fueron a coger el vaso lo tiraron y dijeron Dios mío ¿Qué va a pensar él o ella? ¿A que se acuerdan bien? ¿A que se acuerdan de algunos detalles? ¿A que recuerdan cuándo pasaron? ¿A que recuerdan qué pasó antes y qué pasó después? Antes del tercer vaso sí luego ya no ¿Saben ustedes lo que es esto? Yo soy de Madrid y esto es como nuestra Biblia A mí me sale fatal Esto es una receta para hacer tortilla de patatas ¿Empezarían ustedes por este punto? ¿Empezarían ustedes mezclando el huevo y luego batirían los huevos y no sé? Yo lo he hecho al revés y ha salido mal pero seguir el orden ayuda ¿Saben lo que es eso? Ustedes ya son digitales igual no han hecho esto nunca a mano A mí me obligaban a hacerlo con papel y lápiz Creo que está bien igual me he equivocado Lo he hecho con la calculadora para comprobarlo de verdad Díganme ¿Todo esto que les he contado qué tiene en común? Yo a todo esto le llamo narrativas ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de narrativas ustedes seguramente piensen en historias ¿No es cierto? En la zorra el cuervo en su cita Pero acuérdense de la suma ¿Cómo suman ustedes? Lo ven igual ustedes son genios y automáticamente ven la suma o igual directamente cogen el móvil y ya saben lo ponen pero hay una serie de pasos ¿No es cierto? Yo les podría contar el algoritmo de la suma ¿Ese que se hace hace a mano? Eso te lo enseña de pequeño ¿Verdad? Se empieza por la derecha se suma me llevo una Eso es lo que yo llamo una narrativa Y para mí es tan importante que pienso y en esto trabajamos que no solo es algo que ocurra de forma cómoda o útil para nosotros sino que es algo que realmente estructura nuestro conocimiento Es algo tan importante para nosotros que no nos damos cuenta de que es parte natural de lo que hacemos Y de esto les voy a hablar No se saben ustedes que hasta donde sabemos todas las sociedades usan formas de narrativa Y aquí sí que vuelvo a la narrativa original Las leyes las costumbres los mitos la historia se llevan transmitiendo durante milenios literalmente como narrativas Siempre Desde la antigua Grecia las sociedades americanas en Asia siempre encontramos narrativas sobre los héroes sobre las reglas sobre cómo actuar y funcionamos así y funcionan muy bien hasta el punto de que mucho antes de que hubiera literatura escrita ya había narrativas Y son tan potentes nos vienen tan bien que no nos hizo falta apuntarlas Nos íbamos acordando generación tras generación solo con el lenguaje hablado Les he puesto el ejemplo de la primera cita para contarles también que nosotros creemos que la narrativa es una parte fundamental de nuestra memoria Saben ustedes que tenemos una serie de modelos muchos y complejos sobre cómo funciona nuestra mente ¿De acuerdo? A nivel cognitivo tenemos la memoria a largo plazo la memoria de trabajo Han oído hablar de esto probablemente Pues yo creo que la narrativa las estructuras narrativas son algo que usamos de manera natural autónoma para conectar el conocimiento y es la razón por la que nos acordamos también de todo Pero hay otra parte y es que la tortilla de patatas que a mí me salta mal tan mal me la como muy bien por cierto me encanta Nos sabemos una receta o muchas de hecho hay varias opciones pero nos sabemos la receta como una narrativa Replicamos en nuestra mente cómo se hacen las tortillas de patatas porque literalmente recordamos abstraemos por supuesto no nos acordamos de dónde hemos dejado el tenedor pero sabemos cuál es el orden de los hechos sabemos qué tenemos que hacer tenemos una expectativa sabemos las relaciones entre los objetos que usamos y eso para mí también es una narrativa usa el mismo tipo de estructuras y es fundamental porque como ustedes ven con los ejemplos que yo le he puesto podría poner mucho más es algo que está en todas partes es algo que está en muchos sitios en el qué en el cómo en el cuándo en la relación entre lo que hemos vivido y es tan importante tan importante que nosotros pensamos que sin narrativa es imposible crear una comunicación fluida no solo entre humanos sino también y de esto les voy a hablar entre humanos y computadores primero le voy a hacer esta pregunta pero no se la voy a contestar en parte porque no sé toda la respuesta seguimos investigando en esto pero quiero que piensen ustedes en por qué estas cosas que les he contado están relacionadas por qué es tan importante la narrativa por qué usamos narrativa desde que sabemos que existe el ser humano en la tierra cuál es la razón por qué la narrativa la narrativa es interesante pero también lo es la poesía Alex ha contado unas cosas interesantísimas por qué no empezamos hablando con poesía y la poesía es antiquísima por supuesto por qué no empezamos hablando con matemáticas por qué empezamos haciéndolo con narrativa esto esto es lo que yo les voy a hablar no solo les voy a hablar de la importancia que creo que tiene la narrativa sino es que creo que hoy que estamos en el mundo de la inteligencia artificial ustedes saben cada vez que hablan en el periódico que se nos promete que la próxima inteligencia artificial se comerá nuestra cena y raptará a nuestros niños no se preocupen la que programamos nosotros no va a conseguir raptar a nadie pero creemos que es importantísimo para los ordenadores ser capaces de acercarse a los humanos no al revés no queremos que cada vez seamos más computacionales las sociedades humanas sino que cada vez las sociedades computacionales si me lo permiten sean más parecidas a nosotros porque al final son nuestra herramienta aquí no voy a hacer una gran teoría pero sí que les cuento mi objetivo nuestro objetivo es que la interacción sea natural que la máquina no me cueste a mi esfuerzo que me ayude al final es una máquina y la construyo para mí creemos que las máquinas pueden ayudarnos mucho más de lo que están haciendo ahora mismo y no me refiero a lo de llevar los niños al colegio y raptarlos y dejarnos irnos de vacaciones sino ayudarnos a hacer lo que todavía no son capaces del todo de hacer que es hacer tareas que llamamos creativas yo podría discutir durante meses sobre lo que es la creatividad doctor Pérez y Pérez lo sabe bien pero lo que buscamos es que la máquina no simplemente sea este Photoshop que nos ayuda a poner el filtro a poner el color o Word que nos ayuda a escribir el texto queremos que la máquina sea capaz de decirnos tengo este texto ¿te gusta? y que yo lo pueda ver lo pueda leer y lo pueda usar y para eso yo creo que la narrativa es fundamental no solo la narrativa literaria que por supuesto es una parte de ella sino la narrativa comunicativa la narrativa de expresión la narrativa hasta en la pintura o incluso en la poesía otra cosa que hemos descubierto y también les voy a hablar de esto es que yo tengo mi background en computación aprendí a programar aprendí a ocultar los errores de programación y después me metí en esto de la investigación y la creatividad y no salía bien faltaba algo la simple computación no tenía todo lo que necesitábamos para hacer esto y nos dimos cuenta de que la multidisciplinaridad no era una opción ni siquiera era algo de lo que presumir yo soy multidisciplinar yo soy poco de todo era necesario esto es importantísimo y también les voy a hablar de esto para hacer narrativa necesitamos computación cuando es narrativa computacional eso es inevitable de acuerdo estamos programando ordenadores tenemos que conocer a los ordenadores necesitamos narratología la narratología es una rama cuyo origen a mí me cuesta trazar porque empezó Aristóteles hace mucho tiempo y aún seguimos discutiendo sobre lo que es una narrativa pero tiene mucho conocimiento es un conocimiento delicado de usar porque es una aproximación muy diferente a lo que es una narración de hecho hay muchas maneras de aproximarse a la narración como cognición como estructura como diálogo pero también teníamos que conocerla y por supuesto tenemos creatividad ustedes han oído creatividad millones de veces ¿no es cierto? trabajan con creatividad les cuentan creatividad en clase buscan su creatividad seguro y es importantísimo yo no sé lo que es la creatividad llevo muchos años preguntándomelo aquí yo les voy a hablar voy a utilizar una creatividad muy prudente si me lo permiten no voy a hacer grandes definiciones de lo que es la creatividad porque no estoy seguro de ellas pero lo que sí sé es que la creatividad consiste en inventar cosas nuevas eso lo tengo muy claro por ejemplo ahora mismo yo soy un poco creativo de hecho por culpa de Alex tengo que ser muy creativo porque ha dicho un montón de cosas que iba a contar yo entonces tengo que rellenar el tiempo de otra manera de estos procesos voy a hablar de lo que llamamos creatividad con C pequeña la creatividad que no es grandiosa no voy a ser Mozart o Beethoven voy a inventar y crear y voy a intentar que las máquinas lo hagan también conmigo cuando les he contado esto de computación narratología y creatividad pues lo primero que hicimos fue computación y la computación es maravillosa es prodigiosa es una cosa muy profunda de la que aún podemos saber mucho más pero resultó que la computación solo era la herramienta solo era el lenguaje en nuestro objetivo de construir historias la computación solo es el lenguaje muchos de ustedes saben programar un poco y saben que lo que puede hacer un ordenador en el fondo es muy sencillo puede sumar estar saber si algo es verdad o mentira pintar dibujitos en la pantalla también se pueden ver gatos en Youtube se pueden hacer una serie de cosas interesantes pero la computación solo es lenguaje y ejecución de lenguaje pero no me da la respuesta la narratología es complejísima créanme de hecho cada vez que uno cambia de libro se da cuenta de que la mayor parte de los narratólogos lo que disfruta es de insultar a los otros narratólogos y decir no, tú no tienes ni idea yo sí que me he leído libros tú no sabes nada además la narratología ha evolucionado muchísimo durante los años ha empezado siendo una cosa muy de medir con regla y ha acabado siendo una cosa de preguntar y claro toda esa información era útil pero trabajaba a otro nivel la conocemos la trabajamos pero pasar de lo que dijo Jeanette a lo que podemos hacer con un ordenador es un desafío es muy complicado y luego teníamos la creatividad la creatividad es ¿qué es la creatividad? ¿lo saben ustedes? les voy a proponer una cosa busquen ustedes en Wikipedia creatividad nada muy complicado van a ver tantas definiciones tantas definiciones de lo que es la creatividad van a ver ustedes cosas muy concretas como la creatividad es inventarse cosas que no existían pero claro no sabemos lo que es inventarnos no sabemos lo que son las cosas y no sabemos lo que es existir entonces la cosa se complica tenemos unos 12.000 tipos de categorizaciones de los tipos de creatividad es divertidísimo depende por donde mires hay tipos de creatividad y esto es muy complicado entonces simplemente sabíamos que necesitábamos estos ingredientes pero no nos valía yo ahora les voy a proponer esto por favor muchos conocerán esta historia sean tan amables de leerla fin esta historia es así de corta este es el autor durante muchos años fue el relato más corto en español voy a ponerles otra esta me gusta mucho es Luis Felipe Lomeli es mexicano de verdad la historia es así le voy a poner otra esta creo creo que se considera menos una que solo es un punto creo que esta siguiente es la más corta de todas yo bueno él pero yo ustedes saben quién era Luis XIV un señor con malas pulgas y muchísimo dinero francés que era él y ahora quiero que se pregunten una cosa antes de seguir adelante quiero que se pregunten esto quién es más creativo el autor o ustedes como les he dicho yo no voy a aventurarme a ofrecerles una definición cerrada de creatividad pero ¿se dan cuenta? tienen ustedes un guión una Y una O y un punto hombre eso no es una historia muy larga yo no les he dicho nada de quién es Luis XIV ustedes lo conocerán ustedes saben cómo era Luis XIV ustedes entienden la significación de decir yo en primera persona y sin embargo construyen ustedes la historia vean vayan a la de atrás a la del inmigrante olvidaste algo ojalá ¿cuánto entienden ustedes? eso que ustedes llaman entender yo le llamo crear fíjense que hasta el título es importante si en vez del inmigrante a esa historia yo le hubiese llamado el panadero pues no hubiera sido lo mismo ¿no es cierto? el título también es importante es parte de la historia lo que quiero decirles a ustedes es fíjense lo importante que es y fíjense ustedes lo mucho que crean y lo bien que entienden la narrativa ¿cuántas clases en la escuela les dieron a ustedes sobre cómo leer narrativa? la narrativa se lee así no ¿verdad? sus papás sus mamás les contaron historias desde que eran muy pequeños ¿verdad? pues yo voy a intentar explicarles por qué creemos que es una de las cosas que queríamos hacer era precisamente esto queríamos una máquina que fuese capaz de contar historias una máquina de cuente cuentos esto resulta ser dificilísimo mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar de hecho no hemos terminado lo primero que hicimos fue seguramente la primera reacción que tendrían ustedes que es una historia tiene eventos tiene cosas que ocurren ¿verdad? y como tiene cosas que ocurren además ocurren en orden esto yo les intentaré convencer de que es mentira pero suele ser así así que hicimos programas que hacían cosas como esta qué bonito ¿verdad? no cuentan lo que pasó cuando tuvieron el primer hijo bien yo pensé de aquí al premio Nobel lo tengo hecho pues seguimos trabajando en ello y dijimos bueno vamos a poner más cosas porque las historias en las que se casan pues es bonito pero oye hay como más muertes y asesinatos es más jugoso ¿verdad? a todos nos gusta pues empezamos a poner información pero nos dimos cuenta de que no era tan fácil ustedes ¿saben lo que tienen ustedes? tienen un cerebro increíblemente poderoso no saben ustedes de lo que son capaces cuando piensan son capaces de imaginar de relacionar de entender de crear con las máquinas es más difícil esto ocurrió de verdad esto es una de mis historias generadas yo miraba la historia y decía algo no encaja entonces me di cuenta de que habíamos creado un muerto viviente esto a ustedes les puede parecer una broma pero es todo un desafío de la inteligencia artificial conseguir que un ordenador entienda las implicaciones de morir no es nada fácil porque cuando uno muere ya no puede hacer cosas pero tampoco es tan fácil porque tenemos historias de alguien que resucita y demás entonces es delicado ¿y qué es la ficción? hace unos años estuvimos trabajando sobre la ficción acabamos el proyecto de investigación y nadie sabía lo que era la ficción es más complicado de lo que parece el caso es que nos dimos cuenta de que una historia no es solo una sucesión de eventos de verdad que no y lo van a ver ustedes pero nosotros seguimos intentándolo dijimos esto solo ha sido un par de semanas más para el premio Nobel nada más ¿quién no tiene un mal día? y empezamos a estudiar historias y sistemas y resulta que hay muchos bastantes más que estos está Tailspin Minstrel Mexica creado por el doctor Pérez y Pérez Brutus Fassad Fabulous ¿verdad? que puedo rellenar la transparencia de sistemas ¿saben qué tienen en común? ¿qué tienen estos sistemas de igual? ¿por qué? ¿por qué los podemos categorizar? ¿saben en qué se parecen? no se parecen en nada todos son distintos es dificilísimo trazar un esquema de cómo se hacen generadores de historias algunos tienen en cuenta la creatividad oficialmente explícitamente otros no algunos exploran otros generan otros estudian otros usan casos otros usan reglas esto es demasiado es muy complicado cada sistema hace una cosa diferente y aunque se puede comparar la salida es muy difícil comparar el proceso pues totalmente heterogéneo con lo cual yo ya empezaba a desesperarme y decía me parece que mi zombie Juan va a seguir haciendo de las suyas pero dije voy a hacer el mío ¿no? porque y entonces programé Estela de hecho sigo programando Estela esto empezó hace muchos años y yo me estudié mucho todos los sistemas y empecé a pensar bueno esto toda la historia ¿esto qué es? y entonces tuve la idea de que lo primero para hacer historias era dividir en dos capas la generación una es el universo o el mundo lo que ocurre porque nosotros contamos historias por lo que vivimos nuestra interpretación nuestra relación con el mundo nuestra inserción en el mundo es lo que nos hace parte de una historia y otra que generase la parte literaria aunque crean que no la parte fácil es la parte literaria porque de esa de esa sí que podemos sacar de la narratología sabemos lo que es la tensión sabemos lo que es el principio sabemos lo que es el desenlace sabemos lo que es el clímax es difícil hacerlo con computadores pero lo sabemos la otra parte la de la simulación de un mundo real esa es muy difícil ustedes saben que si yo ahora me subo a la mesa y salto de cabeza saben que no va a ir bien ¿no es cierto? ¿cómo le digo eso a un ordenador? ah vale pues si humano salta y pone cabeza en suelo público se ríe mucho pero ¿qué pasa si no hay público? entonces público se ríe mucho no funciona ah si público sí río si no no me río pero ¿qué pasa si ahí hay agua? entonces no me hago daño ah otra regla más si agua y no público pero espera ¿es piscina? porque si el agua está muy caliente me quemo ¿entienden ustedes de lo que les hablo? la cantidad de conocimiento que manejamos para hacer una narrativa es inabordable por una máquina así que lo que hacemos es hacer montones pequeños de conocimiento para poder contar historias y más o menos funciona y más o menos podemos desarrollar y fíjense Estela es uno de esa de esa lista también genera historias y genera historias bastante complicadas porque los personajes hacen muchas cosas cosas interesantes como matarse robarse ya saben ustedes otra cosa que hicimos fue dar el salto alrededor de 2014 entre 2014 y 2016 la Unión Europea pensó que esto que estábamos haciendo ya no era un trabajo de locos sino que era ciencia y dijo pues hombre estos señores que llevan aquí trabajando muchos en esto igual no dicen bobadas y si decimos bobadas pero ellos no lo saben y entonces hablamos con una productora de Sky no sé si se conocen Sky Sky es una gran productora británica hicimos un musical hicimos Beyond Defense Beyond Defense es un musical de verdad que se estrenó en Londres estas personas son existen no es un dibujo y se hizo con la ayuda de sistemas de creatividad computacional les voy a poner un vídeo creo que no tenemos sonido no se preocupen creo que está sin activar el sonido estos son los científicos estas dos personas de ahí son el músico y el guionista que escribieron el musical y estos son los algoritmos que usamos la música los personajes el guion la idea inicial todo esto fue generado por ordenadores toda esta narrativa que es complejísima fue sacada de un montón de gráficas hicimos un estudio muy largo de musicales de por qué algunos funcionan y otros no cuáles son un éxito y cuáles son un fracaso hicimos machine learning para estudiarlos y estos dos creadores humanos cogieron todas las piezas de entre las que el ordenador les sugirió eligieron las que más les interesaban y compusieron un musical no los voy a engañar las máquinas aún no son capaces de cerrar un musical por sí mismas es un problema que no hemos resuelto pero aquí hay algo aquí hay material hay música de verdad hay narrativa de verdad hay personajes de verdad y este este otro vídeo no es mío y este musical de Beyond Defense es uno de los sitios más importantes en creatividad computacional porque demostramos que podemos crear narrativas complejas con las máquinas y entonces aquí aquí ocurrió algo aquí nos paramos y dijimos un momento detengamos el caballo y pensemos ¿qué estamos haciendo? ¿saben lo que pasaba hasta aquí? hasta aquí lo que pasaba es que estábamos generando sistemas pero estábamos pensando en el ordenador solo estamos pensando en el problema de la inteligencia artificial estamos pensando en cómo representar música cómo representar narrativas y sin embargo aún así nos faltaba algo aquí créame había científicos de todas las disciplinas había músicos había narratólogos por supuesto un montón de científicos computacionales pero nos faltaba algo nos faltaba el lector cuando yo les he puesto los ejemplos de estas historias ustedes han hecho el 99% de la narrativa en serio yo he puesto yo si a esa niña tan linda que han visto ustedes antes si yo le pongo eso de Luis XIV yo pues mi criatura pestañeará y me dirá papá ¿qué haces? pero ustedes saben mucho y usan su conocimiento para ser creativos entonces empezamos a preguntarnos ¿qué pasa con el lector? el lector es importantísimo hasta el punto de que cuando un ordenador genera una historia no es capaz de entender esa historia ¿ustedes sabían eso? el ordenador puede componer una historia delicadísima profunda pero no puede leerla esto como humanos nos puede parecer muy raro porque cuando estamos escribiendo una historia la estamos leyendo constantemente estamos interpretándola estamos previendo lo que va a pensar la audiencia nosotros empezamos a trabajar en esto empezamos a pensar que la narrativa no era solo una generación sino era una comunicación era un diálogo entre el que escribe o el que genera el que cuenta y el que escucha y que la narrativa es constante y entonces nos dimos cuenta de esto el lector es creativo la creatividad no es solo de una parte el lenguaje cuando contamos una historia es la puntita del iceberg de lo que ocurre cuando yo les digo no encontrábamos los pasaportes tanto ustedes como yo sabemos lo que es un pasaporte la importancia de tener un pasaporte que es necesario un pasaporte para cruzar el charco y yo no les he dicho nada de eso y ambos lo sabemos eso es lo que nos comunica y esta creatividad es fundamental les he dicho en algún momento que nos pusimos muy nerviosos me regañó y me dijo que no tenía ni idea les he contado eso a que se lo imaginaban porque no hace falta que se lo diga todo porque ustedes saben tanto como yo entonces empezamos a pensar en una cosa como esta nosotros esto lo llamamos el modelo ictius pensamos que hay que inventar algo que contar que hay que componerlo que hay que contarlo hay que hacer el acto de expresar la narrativa pero además el lector tiene que interpretarlo y tiene que validarlo como narrativa tiene que estar satisfecho con lo que el cuento tiene que entenderlo y tiene que haber satisfecho su necesidad de comunicación y para nosotros esta florecita de colores esto es la narrativa es un ciclo ¿lo ven? y no está muy claro donde empieza esto es a propósito obviamente pueden ustedes pensar que siempre aparece como una invención la narrativa pero muchas veces la narrativa ya existe está validada y solo la contamos y muchas veces la interpretación no coincide con la invención por eso ponemos ideas aquí e ideas aquí son diferentes a veces les cuentan una historia y ustedes se imaginan otra es una de las de las partes más interesantes de la literatura escrita ustedes no imaginan lo mismo que Cervantes seguramente y eso es bonito es rico y es muy 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 importante y aquí empiezo a dar la vuelta como decimos en España y nunca mejor dicho a dar la vuelta a la tortilla desde hace algunos años por parte de la narratología y la narratología computacional se empieza a hablar de una cosa que llamamos la hipótesis narrativa yo les he dicho que la narrativa es interesante y muy importante espero haberles convencido hasta ahora un poco pero ahora lo que voy a hacer es dar un paso más no les voy a convencer de la importancia de la narrativa lo que les intento decir es que somos narrativa no es que sea algo fundamental porque nos guste o porque hayamos aprendido es que la literatura es tan famosa y tan útil porque es como nosotros nos comunicamos no al revés no hacemos las recetas de la tortilla en ese orden porque nos hayan entrenado es al revés llamamos narrativa a como hacemos la receta de la tortilla y esto para nosotros tiene una implicación cognitiva enorme porque significa que no tenemos que hacer que los ordenadores entiendan narrativa tenemos que hacer que los ordenadores generen piensen y estructuren la narrativa esta es la hipótesis como la solemos contar la narrativa no es literatura no solo es literatura es un conjunto de estructuras cognitivas fundamentales ¿por qué? ¿se acuerdan de la otra transparencia en la que también pregunto? a mí me encanta preguntar y esta es nuestra investigación yo les he dicho antes ¿por qué creen que todas esas historias tienen similitud? ¿por qué creen que es tan importante? yo aquí voy a intentar proponerles una respuesta ustedes saben quién fue Charles Darwin saben que propuso la teoría de la evolución saben que es una de las teorías científicas más aceptadas tiene críticas y cosas que no explica pero es bastante plausible ¿no es cierto? según Darwin nosotros hemos ido evolucionando de forma que nos hemos adaptado al medio ambiente para literalmente poder sobrevivir generación generación tras generación mi hipótesis es que la narrativa no es más que otra de estas adaptaciones el espacio el tiempo y la interacción imagínense ustedes no sé a un dinosaurio el dinosaurio tenía espacio y tiempo de interacción ¿no es cierto? tenía que comerse a otro dinosaurio en cinco minutos ahí tenemos una narrativa y lo que yo les quiero proponer es que esta es la razón esta es la la causa de las estructuras narrativas que no trabajamos el tiempo narrativa creo que no tengo que convencerles de lo importante que es lo primero que me dicen ustedes es la narrativa es una secuencia el primer análisis que todo el mundo hace es que la narrativa es una secuencia que existe el antes y el después ¿no es cierto? la narrativa es importante porque el interés que genera una narrativa se basa en que sabemos que un poco más adelante nos van a contar lo que ha pasado al final el tiempo es fundamental una narrativa sin tiempo es muy difícil de entender el tiempo es una magnitud física como todos saben y no nos podemos escapar del tiempo hemos aprendido a vivir con el tiempo y a asumir que el tiempo solo va en una dirección el espacio y los lugares es una de las cosas que más se estudia en ciencia cognitiva como el ser humano aprende el concepto de espacio como identificamos lugares como aislamos lugares y los hacemos atómicos ¿de acuerdo? cuando ustedes hablan de esta sala no hablan de cada uno de los átomos del suelo sino hablan de la sala como un solo concepto ¿no es cierto? pues para mí eso es una parte importante de la narrativa también porque hablamos de lo que ocurrió en París París muy grande pero ocurrió en París es todo lo que me importa hablamos de el movimiento de un lugar a otro y también es fundamental hablamos de encarcelamiento y de la relación de la acción con lo que me permite el lugar cuando digo agentes aquí hablo de las personas ¿de acuerdo? no voy a hablar de seres humanos porque las historias no hablan casi siempre hablan de seres humanos de una manera o de otra pero puede ser un poco más general imagínense que mi historia es ayer salió el sol por la mañana y las nubes se despejaron pronto llovió la hierba creció un poquito y luego volvió a anochecer fin apasionante ¿verdad? los agentes son importantes en la historia ¿saben por qué? porque hablan de nosotros hablan de nuestra historia hablan de lo que conocemos y entendemos hablan de lo que podemos hacer podemos hacer informes sobre el tiempo y la lluvia pero lo que nos importa es lo que hacemos los humanos por eso son tan importantes en la historia y la relación entre los agentes la interacción la reproducción la guerra el reparto de los recursos es parte fundamental de lo que hemos aprendido a lo largo de los años y la causalidad ¿alguien puede definirme lo que es la causalidad? porque lo contrataré todos tenemos ideas de lo que es la causalidad sabemos que de nuevo con mi ejemplo de saltar de cabeza no lo voy a hacer no se asusten me romperé la cabeza y la cosa saldrá mal ustedes entienden la causalidad y la causalidad es el principio del aprendizaje de todas las relaciones físicas según vamos evolucionando ustedes entienden que si disparo una pistola mi enemigo puede morir entienden que si yo intento seducir a alguien puede enamorarse entienden que si pierdo mi dinero tengo un problema eso es fundamental en la narrativa y la hipótesis es que es tan importante y tan impactante impactante para nosotros porque hemos crecido hemos evolucionado en este contexto esta es la única parte aburrida que les pongo no se preocupen en una arquitectura cognitiva desde lo que recibimos hasta lo que almacenamos mi hipótesis es que aquí hay narrativa que lo que perdemos y lo que ganamos es la narrativa que cuando escuchamos cosas hacemos relaciones causales de tiempo de lugar y de agencia y entonces construimos nuestra memoria en función de la relación entre esas cuatro cosas y entonces la narrativa no se vuelve simplemente una literatura se separa de la retórica que es fundamental pero se separa para dar sentido al mundo y ese sentido es lo que yo llamo narrativa pero claro hablar es fácil desde hace un tiempo a lo que nos hemos dedicado es a probar esta teoría nosotros queríamos saber si esto que nosotros percibíamos después de haber trabajado mucho era verdad y les voy a contar algunos de los últimos experimentos en los que no se preocupen no hay mucha computación hay multidisciplinaridad les voy a hablar de psicología les voy a hablar de cables a mi me encanta conectar a la gente a cables es muy divertido les voy a hablar de retórica les voy a hablar de creatividad solo puedo poner esta foto que es donde hacíamos los experimentos porque no tengo el permiso de poner a los sujetos ustedes me perdonen pero yo estaba aquí y los sujetos estaban ahí pueden imaginarme en este experimento sentábamos a personas individualmente yo me ponía muy serio hola buenos días está usted a punto de iniciar un experimento en el que hacía una pausa dramática simplemente por divertirme va a construir una historia original y entonces yo les ponía varias tareas ahora tienen que hacer esto ahora tienen que hacer esto y esto y esto y la gente pues hacía historias tenían material podían dibujar podían pintar y yo perdón periódicamente les iba haciendo escribirlas ¿de acuerdo? y entonces una y otra vez cuando acababa el experimento ocurrió algo ¿saben qué fue? que todo el mundo me dijo es que desde que me dijiste que iba a hacer una historia hasta que empecé a hacerla porque había unas restricciones de tiempo importantes yo ya he empezado a inventarme la historia mientras yo les hablaba lo cual dice poco de cuanto me escuchaban pero funcionaba bien porque no les tenía que decir nada más literalmente y ¿saben qué? todas estas historias tuvieron la misma estructura todas fue mágico no hubo flashbacks en el tiempo no hubo grandes problemas no hubo cambios de causalidad no hubo tragedia la gente simplemente contaba de forma original pequeños sucesos de eventos en el tiempo entre dos o tres personajes y fue tremendamente estable porque siempre pasaba lo mismo hasta el punto de que cuando después iban cambiando cosas los personajes los lugares las relaciones y el tiempo siempre se mantenía constantemente otro experimento fue este este fue más mayoritario hicimos muchas muchas historias yo les pongo aquí una gráfica porque las gráficas asustan me encanta poner gráficas y en este experimento lo que trabajamos fue precisamente esto como las personas usan la narrativa para entender la realidad aquí usamos un montón de ciencia cognitiva tuvimos que estudiar mucho otros experimentos similares tuvimos que pensar en qué parte de creación usaban las personas para entender la historia entonces vimos que dado un problema muy sencillo la gente se acordaba como narrativas y luego te la contaban como narrativas y no les dimos el problema así en absoluto fue diferente ellos simplemente filtraban la información que no era narrativa y no se preocupen ustedes por estos numeritos pero quiero que vean esta barra de aquí ven que es enorme ven que las demás son diminutas más o menos no voy a entrar en detalle lo que les dice esta gráfica que es de verdad es que de un evento a otro de un evento a otro la historia la retórica de la historia simplemente hay un cambio de estado y siempre es lineal excepto cuando se hacen narrativas complejas como una novela eso está fuera del campo de investigación es mucho más complejo es un artefacto literario cuando la narrativa es natural es así de estable en términos estadísticos no sé cuántos de ustedes lo estudian esto es inusual pero es que el modelo es tan claro que salía así de bien además en esto de la multidisciplinaridad nos dimos cuenta de que la narrativa no solo es conocimiento la narrativa es emoción es expectación es suspense es predicción y empezamos a investigar con esto empezamos a investigar con otras partes de la narrativa en este tipo de estos son varios experimentos es un estudio largo estudiamos el efecto de la narrativa del suspense y del contexto y del efecto estilístico del contexto vimos que por ejemplo la parte emocional de una narrativa no está necesariamente en el guión original a veces lo que decora la narrativa lo que está alrededor también da una sensación tremenda emocional y vimos como ven ustedes aquí que palabras como azúcar o computadora dan bastante menos miedo que suciedad o mucosidad y es también estable y vimos que hay una manera bastante robusta de entender estas cosas también también vimos que la narrativa no es simplemente esta cosa clásica de izquierda a derecha y de arriba a abajo sino que puede ser interactiva la narrativa interactiva y esto merecería muchas charlas independientes es una cosa muy compleja es muy difícil dar a alguien la libertad de jugar y aún así mantener la narrativa que quieres darle es muy complicado porque si tienen libertad igual ya no van a jugar a mi historia ¿de acuerdo? en este experimento hicimos un videojuego ¿de acuerdo? basado en el suspense y probamos la reacción de la gente la reacción biológica de la gente frente a la diferencia de información de cuánto sabían cuánto suspense tenían y cómo avanzaba la historia aquí no sé si lo ven hay una pequeña señorita que tiene que escapar de una casa el asesino obviamente la quiere matar porque va de esto y ella tiene que escaparse entonces probamos la reacción de la gente cuando solo veía su alrededor cuando veía todo el juego cuando podía escapar cuando no y también vimos que era tremendamente estable aprendimos descubrimos que el suspense es independiente de la interacción la gente la gente siente suspense la gente tiene esta emoción con los mismos parámetros independientemente de que haya interacción o no es decir si el asesino está cerca y levanta el cuchillo el suspense es igual fíjense ustedes han visto películas de Hitchcock seguro saben esta escena de psicosis famosa en la que se ve la mano esa esa y entonces después la escena cambia y se ve como la sangre corre por la bañera ¿no es cierto? ustedes no son activos en esa escena ustedes solo lo ven a que se sienten nerviosos a que han visto psicosis millones de veces y siguen sintiéndose igual de nerviosos saben como acaba pero nos pone emocionantes ¿verdad? también pasa cuando podemos movernos descubrimos que no importa que la reacción biológica es igual de sencilla sin embargo vimos que la diversión si cambia cuando la historia es interactiva la narrativa tiene que ser diferente para que se aumente la diversión porque si aumentamos mucho el suspense a base de quitar información la diversión cae y entonces descubrimos otra parte nueva descubrimos que para hacer narrativas no solo necesitábamos creatividad computación narratología también necesitábamos diseño de videojuegos también necesitábamos diseño de interfaces también necesitábamos psicología de emociones y entonces vimos que esto es muy 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 complejo pero pensamos que hay una ciencia aquí detrás aquí ven a nuestro pobre sujeto yo le llamo la víctima lleno de cables durante una serie de experimentos realmente conectamos a la gente a los cables y además les preguntábamos que sentían de acuerdo intentamos coger todos los datos posibles y no se pueden ustedes imaginar lo iguales que somos la reacción de la respuesta galvánica a la piel el pulso lo que decimos solo leyendo historias quiero decir que este señor este pobre chico no podría estar muy nervioso estaba sentado en una universidad se le aceleraba el pulso todo esto nos da la idea de que la narrativa ocurre en todo nuestro cuerpo no es algo externo y no es solo un fenómeno literario es algo mucho más importante y hasta ahora ¿qué hemos aprendido? lo que sabemos es de lo que estamos convencidos es esto la narrativa es algo que es parte de nosotros es algo cognitivo es cómo está estructurado nuestro conocimiento es importantísimo y esto tiene unas explicaciones enormes como les he contado sabemos que la narrativa es mucho más que estructura mucho más narrativas son muchas disciplinas juntas es tan complejo como estudiar al mismo ser humano porque toda nuestra historia toda nuestra reacción está influida por la narrativa sabemos que la narrativa es un diálogo un diálogo creativo en la que a diferencia de lo que puede parecer en primera instancia el lector es importantísimo esto en arte contemporáneo es algo conocido pero en la estructura clásica de narrativa no se tiene muy en cuenta se asume que hay un lector y sin embargo para nosotros el lector es parte literal incluso durante el proceso de creación el autor explícita o implícitamente tiene un lector aquí en la cabeza piensa quién le va a leer qué va a decir qué le va a parecer sabemos que la creatividad y de nuevo aquí no les hablo de grandes creatividades sino de este proceso automático de generar conocimiento que no estaba es fundamental en la narrativa sabemos que sin eso la narrativa no podría existir si yo les hablo de un idioma que ustedes no entienden por mucha base narrativa que yo tenga ustedes no son capaces de completar el conocimiento y esto es fundamental y hemos aprendido a lo largo de los años que para hacer un sistema de generación de historias de estos buenos 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 por lo menos hace falta todo esto y de esto les hablaba al principio esto es multidisciplinaridad y seguramente muchas más cosas que no me ha cabido poner aquí es importantísimo que tengan ustedes en cuenta que en realidad toda la ciencia moderna tomen ciencia como quieran necesita multidisciplinaridad es imposible estar encajado en un solo conocimiento y pensar que se va a resolver un problema realmente duro y grave como es el de la generación de historias y el de la narrativa computacional solo con un punto de vista y por eso yo les quiero proponer que a partir de ahora ya en cada momento de su vida piensen en la importancia de esto muchas gracias preguntas preguntas doctor muchas gracias por la plática muy interesante sabes yo mientras escuchaba estaba pensando hablabas de la importancia del lector al momento de la narrativa me parece crucial igual que tú comparto tu hipótesis y cuando mencionaste de Mexica también hacen un poco el no quiero hacerle no creas que es barba al doctor algo así ya acabé su clase este el engagement reflection que él trabaja en Mexica plantea un poco esta teoría de tener una parte que bueno los sistemas que maneja Mexica plantean esta parte de desarrollar la narrativa y luego evaluarla como si fuera un lector al momento porque o sea es muy claro que cuando estás escribiendo estás pensando y al mismo tiempo tú te estás visualizando entonces creo que Estela es el sistema en Estela me podrías indicar bueno en este también círculo que nos mostraste cuáles serían estas diferencias o si sí se parece o no o malentendí en efecto el modelo así original de engagement reflection que trabajó que fue director de Rafael Sharpless es un modelo cognitivo puramente cognitivo habla de cómo escribimos pero en realidad es aplicable a muchas cosas de hecho el modelo de engagement reflection se ha aplicado a más cosas que a generación de historias en el particular en el caso de Mexica es una implementación de este modelo que obviamente tiene que hacer concesiones computacionales no puede implementarlo todo porque obviamente no tenemos la cognición pero creo que es una implementación muy brillante porque básicamente identifica como bien dice esta parte de la generación y la revisión de acuerdo y va alternando con ella y este ciclo es importantísimo cuando yo les comento lo del lector por supuesto nuestros sistemas no son los primeros que tiene el lector pero hacemos un énfasis muy importante en el modelo explícito del lector casi todos los sistemas tienen un modelo implícito del lector porque al menos asumen que alguien leerá eso y lo interpretará de acuerdo en la manera más sencilla en el caso de Mexica esta relación de generación y reflexión hablo del Mexica más puro del de la tesis que me he leído tantas veces es un proceso de revisión frente a la generación de acuerdo a pesar de que en la reflexión hay un modelo implícito del lector en Mexica el lector no está explícito como agente independiente de la generación de acuerdo lo que proponemos aquí es que el lector no es simplemente una parte de la creación sino que es un agente completamente independiente lo que les he propuesto en este diagrama de bolas de colorines es que el lector puede interpretar cosas diferentes y no solo eso sino que del lector vuelve al escritor si ustedes lo ven como un ámbito social de acuerdo imagínense la vida entera de un escritor como un evento narrativo así abstraéndolo un poco si un escritor escribe una novela y todo el mundo dice que la novela es horrible de una manera o de otra el lector se adaptará un escritor clásico dirá ustedes no tienen ni idea pero es una manera de adaptación de acuerdo y el lector es una entidad autónoma y para nosotros es algo fundamental esa autonomía del lector y por eso tanto en estos sistemas computacionales como en estos experimentos analizamos tanto al escritor como al lector curiosamente los dos son muy robustos ocurre lo mismo y creo que es porque cualquier escritor es el lector por dentro y eso es un poco lo que implementa Mexica ese reflection es algo parecido a leer lo que has escrito de acuerdo entonces por una parte tiene usted toda la razón hay un lector implícito en el escritor pero nosotros además queremos trabajar el lector explícito es el lector externo que tiene una idea diferente de lo que está ocurriendo y tiene que reconstruir un mundo que no tiene por qué ser igual que el del escritor Hola muchas gracias por la presentación estuvo muy buena muy increíble gracias mi pregunta es bueno en referente a esto que nos comentabas la narrativa es más que una estructura es más que una secuencia y claro me queda pues bien claro si no remontaríamos nada más a como pusiste en tu exposición a prop por ejemplo que fue lo que a mí me llegó primero cuando hablaste de narrativas entonces algo muy importante que nos dijiste en tus conclusiones fue que la narrativa se da en todo el cuerpo por ejemplo la experimentamos de esa forma pero y que además es constante y natural en nosotros que es parte de nuestra cognición mi pregunta es cómo cómo podría ser no sé si esta narrativa sería una especie de desorden desordenado es decir si hay una tendencia del ser humano natural a ordenarlo porque por ejemplo ahora que trabajaste con muchos músicos en este evento Wagner por ejemplo tiene en sus composiciones tiene varias cadencias que producen mucha tensión es decir nosotros estamos acostumbrados en música a terminar con un tan tan pero Wagner siempre por ejemplo en el lamento de Tristán o el lamento de Isolda tiene esta tensión empieza el tan y nunca termina nunca resuelve le llaman es una cadencia que nunca resuelve entonces por un lado y por otro lado por ejemplo la música oriental cuando la escuchamos yo con mi con mi estructura occidental cuando escucho música oriental digo ah mira ya se desafinó pero no se desafinó en realidad es otro tipo de de estructura digamos entonces mi pregunta es como si hay una tendencia a ordenarlo o qué tipo de narrativa si se puede decir así sería esa no sé gracias sí lo mismo que le ha pasado a Alex hay un montón de preguntas ahí me gustaría contestar a todas porque son todas excelentes primero la música sea occidental o oriental es profundamente narrativa quizá la música más primitiva la música de percusión tiene una narrativa un poco menos clásica si lo quieren ustedes ver así pero también tiene los conceptos de tensión como bien ha dicho usted tiene el concepto de frase tiene el concepto de inicio tiene una estructura grande la música es profundamente narrativa la occidental es muy clara ¿de acuerdo? por tanto en el caso de Wagner que obviamente fue un revolucionario en muchas cosas él entiende la música también como toda esta parte de la ópera en la que la música se mezcla con la actuación con el diálogo con la evolución con la tragedia la música es parte de esto la música ya no es simplemente una estructura como ocurrió en el siglo XVIII una estructura muy perfecta y muy armónica sino que es la generadora de sentimientos ¿de acuerdo? Wagner un poco con esa herencia abstracta de Beethoven es vamos a crear una música que realmente no ocurra solo en la parte más normal de nuestro cerebro sino que ocurra de nuevo en todo nuestro cuerpo como dice usted sin cerrar la tensión igual que puede ocurrir en muchas narrativas principalmente las modernas sobre la pregunta general que creo que me hace usted de si la narrativa es ese orden en el desorden yo estoy convencido de que es así de hecho creo que la narrativa de la música se da en nuestro cerebro la música no ocurre en el aire no ocurre en el instrumento no ocurre la vibración la música ocurre 100% en nuestra mente si ustedes ven una representación física de las ondas sonoras ustedes no van a ver música si ustedes ponen música en cualquier sitio que no sea un cerebro humano animal no lo sabemos no van a ver música la música ocurre aquí y es nuestra tendencia a estructurar la música como una frase en el tiempo lo que le da sentido esa tensión de la que usted habla solo ocurre dentro de nuestro cerebro porque esperamos cerrar con una estructura narrativa algo que no conseguimos cerrar entonces se nos queda en el clímax y es brillante si no tuviésemos esa tendencia no habría diferencia entre la música y aquello que es ruido sin tiempo sin orden y sin causalidad la armonía clásica como ustedes conocen es pues no sé la secuencia apropiada de acordes la construcción de acordes que nos parece placentera sin mucho esfuerzo y esa rotura esa ausencia de estructura es la que nos da la novedad y nos da la necesidad de seguir buscando aunque sea mentalmente como usted bien dice del chimpón al chim y nos quedamos en suspenso ¿de acuerdo? y este mismo suspenso esta emoción que nos da esperar esta reacción física para mí está muy relacionada con el suspense en el cine porque estamos anticipando estamos esperando una resolución que a veces llega a veces no llega puede ser buena o mala y en el caso de las de las armonías no clásicas como por ejemplo la música occidental que para oriental perdón que para oriental suena un poco disonante un poco es lo mismo imagínense que yo subo el cuchillo y al bajar el cuchillo lo que aparece es un pastel de fresa pues no sé por qué aparece un pastel de fresa y en nuestra estructura de predicción aparece una disonancia y esa disonancia es la que puede dar el valor artístico a la escena o el valor de interés a la música oriental no sé si todo esto responde a sus preguntas gracias a usted Hola muchas gracias por presentarnos tu modelo de pensamiento me parece muy interesante tendría tres preguntas la primera es en el sentido de cuál sería el siguiente nivel de investigación ¿qué es la investigación?